en ese duelo con peco es todo lo que ellos mismos han comentado en la sala de prensa en la sala prepodio pues ha asumido mar que eso le ha hecho subir la presión y al final pues se ha quedado un poco sin armas vale bueno la carrera de peco como decíamos ha sido de control de campeón de todo hay un factor que ha sido el impacto este que que vamos vamos a poner aquí en pantalla este impacto yo en directo me equivocado creo que creo que me equivocado porque parecía que se metía peco sin sitio y apartaba mar márquez vale pero según mi criterio a la hora de analizar estos contactos estos conflictos al final viendo las repeticiones viéndolo en frío y tal considero que no que es un adelantamiento legal de peco y explico por qué porque yo siempre mi argumento es que quien se va largo y rectifica la trazada tiene que contar con el que está dentro y mar márquez mar márquez atención ha dicho que ha preferido levantar la moto y evitar la catástrofe san mar márquez sabía que no podía hacer más ceros y en este momento de de contacto mar ha levantado la moto para evitar una catástrofe mayor de acuerdo este adelantamiento porque se produce este adelantamiento pues está adelante adelantamiento se produce la curva 9 vale pero por una curva 8 espectacular de mar márquez mar márquez ha dejado a todos alucinados con el paso por curva de la 7 y de la 8 es evidente si veis otra vez la carrera es evidente que mar márquez hacía el giro previo no hacía tanto la 7 la 8 en inclinación cortaba más por el piano como lo hacía pedrosa con la onda esto que ha hecho mar que se las 7 y la 8 nace de dani pedrosa lo aprendió mar márquez de dani pedrosa concretamente el gran primo jerez no me acuerdo qué año era un año que se quedó mar que detrás de marc de dani perdón y dijo que había entendido muchas cosas y allí aprendió a hacer esas trazadas cortando por los pianos en las 7 y la 8 cosa que hacía dani y eso es lo que hacía márquez con la ducati el adelantamiento de marc a peco se producía en la 9 pero porque realmente donde él hacía la mejora era en la 8 en las izquierdas antes de nieto nieto está 9 la 8 es la rápida izquierdas vale ahí salía tan fuerte márquez que ya se emparejaba y casi por defecto entraba a peco baña ya que peco ha sido muy inteligente y sabía que él ahí se metería pero peco tenía muy buena entrada y sabía sabía lo ha dicho él que mar márquez no podría mantener la línea y se abriría y por eso peco baña ya ha metido la moto manteniendo la línea incluso la ha tenido que cerrar porque ha visto que marc se iba a cerrar o sea ha habido aquí un mejunje aquí ha sido una reacción buena de los dos los dos aquí han asumido han 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 dicho que primero uno irse largo ha querido levantar la moto correcto por marc correcto lo que ha hecho es lo que hay que hacer cuando te vas largo y quieres ocupar la posición no ir con el codo cerrarte porque sabes que el otro lo va a hacer márquez 10 puntos olé olé y peco 10 puntos porque a pesar de él mantener la línea ha cerrado un poco más la línea porque sabía que márquez iba a venirse al final yo creo que los dos nos han demostrado una profesionalidad terrible a diferencia de lo que pasó en portimao terrible roce justo contacto ha dejado la rueda marcada en el brazo pero para mi adelantamiento legal y legítimo de peco baña ya que al final sí que márquez hacía mejor la 7 la 8 pero la 9 si quería pasar peco tenía que irse largo cosa que al final es muy habitual en peco porque siempre hace lo mismo va cuando está fino cuando está como hoy frena tarde hace muy bien la trazada y lo ha dicho márquez márquez ya lo ha dicho también que peco cuesta mucho pasarlo es un muro y casi infranqueable y para pasarlo tienes casi que molestarle porque si lo dejas si te vas largo él vuelve a pasar otra vez por la trazada como hizo un portimao como ha hecho aquí y como hacen otros pilotos ese momento de impacto mucha gente me preguntáis por twitter que es que es que es pues ya lo sabéis mi opinión sobre esto